Y el rosario de problemas que presenta la zafra azucarera cubana se hace presente en la producción de hoy en día. Falta de piezas de repuesto, poca fuerza laboral, malos conceptos en la siembra de caña. Son algunas de las deficiencias halladas por un equipo de Palenque Visión en este reportaje para Martín Noticias. Muchos son los problemas que inciden en los incumplimientos de la actual zafra azucarera. Humberto Fernández, chofer de una brigada de tiro de caña del Central 14 de Julio en el municipio Palmira, provincia Cienfuegos, revela. Otro problema que afecta el rendimiento y el cumplimiento de los planes de producción es la calidad de las cañas. Así lo explica el machetero Eusebio Matos. Este año está más o menos porque no llovió. Cuando llueve sí hay mucha caña. Sin embargo, Alexis Fargo, antiguo jefe de brigada del Central, comenta. Están sembrando demasiado caña. Están en un tramo corto ahí, en un subcum, meten una carreta, tres, cuatro, cinco trozos juntos. Eso es hambre para hoy y miseria para mañana. Para Alexis, la solución sería aplicar otros modelos de producción. Tenemos que copiar mucho del capitalismo. Desgraciadamente tenemos que copiar mucho del capitalismo. Porque en el capitalismo no se hacían esas barbaridades. También la falta de fuerza laboral incide negativamente en el problema. No hay tampoco la fuerza laboral porque los viejos, como decimos nosotros, los viejos jubilados, que son los que están en la agricultura, creo que los están sacando. Todavía pueden dar un aporte y la juventud no quiere ir a la agricultura. Son contados los que van a la agricultura. Fue un reporte de Joan Nili Monta y Anderlai Guerra Blanco desde Palenque Visión para Martín Noticias.